Son noticias 24.com Este hubo el impacto del accidente. Hoy tengo una bailarina fallecida de mi grupo. Usted sufrió también algunas... Lesiones, ¿eh? Bueno, las qué? Las rodillas, las caderas para mí fueron una plaza. Están aquí, ¿cómo pasaron la noche? Los papás fueron. Sí, dormimos aquí en el suelo. Los papás atendieron como personas, como seres humanos. Los papás atendieron. Y tenemos otros ahí. Menores de edad. Y mayor es que... 59 a 31. ¿Cuántos niños están en esta clínica? Conté 18. Pero ya el papá se lo llevó. Y otros niños que ya le dieron de arte. Pero en la forma como estamos aquí. Tenemos ropa. Tenemos transporte. No tenemos nada. No hay nada más solucionado. Están pidiendo también un ayuda. O sea, tenemos una participación en el evento de Canadá. Sí. De verdad. También, carecidamente. Ayudar a esa madre. Que perdió a su hijo. Primera vez que ella viene acá. Su madre es de los más recursos. Y de la casa lo pido de corazón. Mira. ¿Qué le dicen los demás niños? Sobre el estado de ánimo. Los momentos que vivieron. ¿Ya son conscientes de lo que pasó? Sí. Ellos me dicen que... Y todos vemos a mis compañeros en la ciudad de Cartagena que la han aceptado en otro. Porque es algo que nos duele a todos. Porque hay otro niño muerto. ¿Cuántos son en total los niños? Veníamos como 40 o 45 personas en el mundo. Entre niños y adultos. ¿Adultos también resultaron heridos? ¿Qué se sabe de ellos? Sí. Bastante. Hay personas mayores de edad. De tercera edad. Que están fracturadas. Y hay una señora aquí que ya la atendieron. Yo me he hecho responsable de aquí atender. A firmar por los menores de edad para que la atendieran. Con los mayores de edad también. Pendiente de que le pongan la medicina. Así con mi dolor. Con mi pierna que me duele. Las caderas. Pero pendiente de ellos. Los padres de los niños tienen también. Sí. Muchos han llegado. Están aquí conmigo. Y bueno. Está mi esposo que también vino ayer de la ciudad de Cartagena. Y los niños que les pedimos nuevamente. Que ayuden a esa madre. Nos ayuden a nosotros. Aquí estamos como siempre. No valiéramos nada. Miren la forma que estamos. Se siente todavía. No se siente muy bien. Me quitaron la silla de a tu dedo. Y no me parece. Digo, te soñar. Te soñar. Te soñar.